158 millones de pesos es la multa que deberá enfrentar Edenor y Edesur por el apagón de la semana pasada. También deberán resarcir a los usuarios afectados. Los 180 y los 450 pesos para cada usuario de acuerdo a la duración de la interrupción del servicio. Debido instruyó al directorio del ENRE iniciar el proceso sancionatorio para las distribuidoras fundamentalmente por la demora en la restitución del servicio eléctrico que afectó a unos 850 mil usuarios que representan a más de 3 millones de personas. La decisión de aplicar estas sanciones ya había sido anticipada el jueves por el gobierno. Del total estimado de las sanciones, 129 millones deberán pagar los Edesur y 29 Edenor.